Música A propósito del inicio del año escolar 2014-2015, niños y niñas del sector Sarayauta en el municipio de José Félix Rivas recibieron este lunes 150 combos escolares como parte del trabajo articulado entre el Poder Popular y autoridades del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado de Aragua. Fueron donados por la empresa socialista Inbepal, empresa pues como todos sabemos recuperada por el gobierno nacional y en el marco de la responsabilidad social de esta empresa logramos que nos dieran esta donación de estos 150 combos para nuestros niños y niñas adolescentes de este sector Las Casitas de Sarayauta y bueno que también aprovechamos y beneficiamos también para los sectores del Molino, Puente Guzmán, Barrio de Subpoligonal 2 y Cacique Sarayauta. La entrega se realizó luego de un censo efectuado para identificar a las familias más necesitadas. La señora Scioli Durán, representante de uno de los niños beneficiados, agradeció la puesta en marcha de esta iniciativa que favorecerá el desarrollo académico de su hijo. Bueno, aquí uno se ahorra como 300 bolívares, fuerte, no 300, porque cada cuaderno vale ahorita 50, 60, 100. En los próximos días se estarán efectuando nuevas entregas en otros sectores del municipio en el marco del parlamentarismo de calle a fin de proporcionar a los niños y jóvenes herramientas para su óptimo desarrollo escolar.